Esta es la portada del diario Tal Cual que circuló hace dos viernes. Pero yo te la llamo a la reflexión por este reportaje, esta información de José Suárez Núñez, nuestro entrevistado de hoy. ¿Quién dirá, Chávez, que gas no hay? No hay, no hay. Hay mucho, pero hay que sacarlo. Eso cuesta tres o cuatro años. Bueno, digo que no hay gas porque los tres centros de gas que necesitamos, la plataforma del TANA tiene siete TCF. No sé cuándo empezarán a explotarlo. El proyecto de referencia a una neta, que es parte del Golfo de Venezuela, no hay nuevo. Nada más que uno que acaba de comenzar ahora de Shrepsol, pero hay que esperar tres años para que haya una producción sólida. En Mariscal Sucre, pues hay muy poquito. Hay mucho, mucho, pero llevan 15 años, una vez con un nombre Cristóbal Colón y otra vez con otro nombre, pero no lo acaban de sacar. Por lo tanto, ese es un problema. El gas es un problema. Y el gobierno estaba hablando, aquella época, que iban a hacer un gasoducto en Buenos Aires. Ese gasoducto necesitaba tener permanentemente 30 millones de pies cúbicos de gas para bombearlo hasta Buenos Aires. Ahora, el gran problema que hay aquí en este momento es la electricidad. Aquí en este momento, por ejemplo, tenemos un déficit de 800 megavatios. ¿Eso qué significa? Bueno, significa como cuatro o cinco ciudades, seis, siete ciudades de lo que sería Barcelona. Una. Entonces, ahí en este momento, ¿cómo están controlando el déficit? Bueno, pues hay un equipo, que eso es para las situaciones de emergencia, que está situado en un lugar de las plantas eléctricas. Y esos señores dicen, bueno, mira, se están consumiendo mucho en Caralco. Bueno, túmbale a los teques, tanto, para que el sistema interconectado no quede vacío y haya un conflicto. Bueno, la fórmula que han querido poner es lo que le llaman el GTD. ¿Qué es eso? Es el plan geotermia transportada. Eso es un invento cubano de unas plantas pequeñas de 20 megavatios. ¿Eso lo estás haciendo aquí? Sí, pero eso es para Cuba. ¿Por qué? Por los ciclones cubanos que te tumban la red de transmisión. ¿Y qué sucede con esto? Que entonces es un conflicto muy grande. Sin embargo, si tienen 20 o 30 equipos de este tipo, pues tú los puedes mover libremente y no te tumban una planta grande. Ahora, ¿qué sucede con esas plantas? Esas plantas consumen diésel. Y si tú tienes 40, 50, 60 plantas esas en el país, lo que vas a tener es que preparar una frota de gandolas para que estén por todo el país repartiendo diésel. Y entonces, ¿por qué lo están haciendo? Porque se deterioraron mucho los sistemas de transmisión que vienen desde el Gullia a Caracas. Y entonces, con esas plantas no es necesario reparar las plantas de transmisión. O sea, que este es un problema que el gobierno se dio cuenta en el año 5, empezó a hablar de unas cosas que debía haber empezado en el año 2000. Y entonces, ahora, en el 2007, dijeron que temían un déficit. No, lo tenían ya hace tiempo, porque no habían hecho inversiones, porque la electricidad no es como el petróleo, como el agua, que está allí y se puede almacenar. Entonces, la falta de previsión ha sido muy grande. Entonces, ahora tienen que buscar 4.000 megavatios para el año que viene. Ahora tienen un déficit de 800. Lo que el gobierno debía hablar claro y decir, señores, vamos a racionar el servicio eléctrico. Pero no lo quieren decir, como no han querido decir que están produciendo 2.100.000 barriles, como no han querido decir que los ingresos son menos. Es un problema de orgullo falso. Decir eso va a significar que van a reconocer la deficiencia gerencial para ejecutar proyectos. Y eso es muy feo. Han comprado muchos, muchos equipos de eso. Pero instalar los equipos, Berenice, es lo mismo, es un proyecto igual que comprarlo. Entonces, hay que preparar y generar eso para conectarlo con los sistemas. Es un problema arriba de otro problema y arriba de otro problema. Y entonces... Para correr la rueda. Así es, así es. Esa es una situación que se confronta en el país y que nadie duda. Hay gente que recomienda que hay que tener baterías guardadas, linternas y velas, ¿no? Porque la situación va a ser difícil. Hay un problema con el mantenimiento de las plantas termoeléctricas que generan la electricidad, sedimentación en algunas de las turbinas en Guri. Y ahora tampoco llueve lo suficiente para que haya agua para el consumo. Hemos tenido una felicidad de nueve años de bastante agua. Ahora es lógico que venga una planta, una época de sequía. Pero similar a eso, eso se está ya notando que están faltando muchos kilovatios, muchos gigavatios en las plantas de Guri. Porque Guri nos da el 70% del suministro a nosotros. Pero ya están bajando los niveles y eso debía haberse recompensado con hacer muchas plantas termoeléctricas. Pero no al estilo este, para quitarse el rollo que tienen de no haber revisado ni mantenido la transmisión que es desde el Guri hasta el centro del país y hasta Caracas, lo que han decidido es esas planticas, que son las medidas provisionales. Yo diría a veces que la gente del gobierno está sentada en un auto y en vez de mirar para adelante están mirando por retrovisor. Parado el país. Porque las decisiones son muy livianas, muy parroquiales. O sea, dan cuenta que este es un país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Y dime una cosa, eso que dicen los colombianos, el gobierno colombiano, que no les alcance el gas y que van a dejar de mandar gas para acá o van a reducir la cantidad. Dicen que ese gas está utilizado no solamente por el consumo doméstico de parte del Maracaibo o parte del Zulia, sino que ese gas lo utilizan para sacar petróleo. ¿Eso es verdad? No, no, no. Nosotros gastamos como 2.900 pies diarios en reinyectar en los pozos. Los pozos nuestros son muy viejos. Y casi la mitad del gas asociado, ese que viene en el petróleo, se reinyecta en los campos. Ese gas que están mandando de Colombia está resolviendo otros problemas de los hogares de Maracaibo y en la planta de refinación de Amay para los procesos que a veces no llegan a gas de otro lado. Ganó la contienda electoral interna el sindicato de Ramírez. ¿Eso quiere decir que se acabaron entonces los conflictos en toda la industria petrolera? No, no lo creo. Ganó un sector vinculado fuertemente al gobierno. Pero los trabajadores petroleros están ganando un sueldo que estaba programado para el año 2006. Están discutiendo, van a discutir el contrato del 2009 al 2000 hombre. O sea que esta gente tiene un retraso de mucho que tienen que rectificar en el pago de su salario. En un momento en que México con una pérdida de 14 mil millones porque se le cayó la producción de Cantarell, le aumentaron el 20% hace un mes, el 20% a sus trabajadores petroleros, 20% con todas las pérdidas. El sindicato de petroleros de la refinería Isla que operamos nosotros fue una huelga y le aumentaron el 20% y derecho a la huelga. Aquí qué menos se puede hacer que darle un buen salario. ¿Por qué no? Si se lo merecen. Ellos están trabajando como nadie. Dicen que ante los arbitrajes internacionales que tiene Venezuela, que tiene Conoco contra Venezuela y otra gran empresa petrolera, Texaco o quién sabe cuál, ExxonMobil, perdón, se teme Venezuela o Rafael Ramírez o el ministerio o PDVSA que podrían embargar CITGO y la refinería que tienen allá. De manera que las han ido desmantelando, han ido vendiéndolas a precio de gallina flaca para que si eso suceda y lleguen a embargar CITGO, lo que se consigan es un cascarón vacío. ¿Eso es mentira? ¿Eso es verdad? Eso se está diciendo hace tiempo. El gobierno venezolano sugirió, recomendó a CITGO que pidiera bastantes préstamos y las han mandado para acá. Allí en este momento la empresa Conoco, que tiene un pleito con Venezuela, se apoderó de una planta que estaba en... ya le debían más porque no habían cumplido los contratos y entonces por los términos legales le dijo a su socio que después de eso le vamos a intervenir la compañía. Si Chávez vende, vende, sí. ¿A quién le va a vender esos 600.000 barriles de la noche a la mañana? De eso hay que hablar en algún momento porque no se sabe. Hay unos diferenciales que cuestionan los técnicos muy grandes entre el petróleo, la diferencia que tiene West Texas con el nuestro. Entonces hay un diferencial que ha llegado en unos momentos de 13 y 14 dólares. Y entonces la gente se pregunta, ¿o es que estamos vendiendo el petróleo con más descuentos? Y eso después se preocupa uno mucho más cuando se encuentra que el mazo pavala dice, bueno, aquí no está entrando el dinero que dicen que va a entrar. ¿Y qué va a pasar con el precio del petróleo el año que viene? El gobierno dice que va a calcular el presupuesto a 40 dólares el barril. ¿Tú lo ves por ahí? Sí, es posible que sea, pero eso lo que tiene de interesante es que va a estar como a 55, 60. Y entonces si el gobierno lo calcula a 40, hay un 20% de margen que lo va a disponer libremente sin que llegue a los municipios y llegue al presupuesto nacional. Esa es la razón. Gracias por haber venido a Los Chismes de la Bicha. Como de costumbre. Y tú, no te apartes de nuestra sintonía, después de este breve corte vienen las cinco preguntas que se hacen todos los venezolanos, como por ejemplo, ¿qué te parece lo de los Cariña que no les quieren dar los reales ahí en Clarines para que hagan las obras? Bueno, es un abuso gubernamental. No darle el dinero que le corresponda, ¿no? Gracias. 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 Gracias.